Hola, yo solo tengo 16 años y vengo de Sanford, North Carolina. Voy a la escuela, pero también trabajo. Mi mamá trabaja en una fábrica, haciendo limpieza. Mi papá se dedicaba a la música. Tocaba en un grupo que se llamaba Arranque del Norte y tocaba el bass eléctrico. Pero hace dos años sus riñones fallaron y ahora está dependiendo del diálisis y sus medicinas. Mi niña canta para comprar medicinas para su papito porque está malito. A sus 16 años mi niña, lo cual yo... Te apoyamos. Gracias. Y me aplaudo con el corazón, chiquita. Le mando un saludo a mi papá. ¿Qué haría si te ganara los 100 mil, Ingrid? Ayudara bastante a mi papá porque pues sus medicamentos están muy caros. En mi primera presentación quise presionar con mi voz, pero nos falló. Mi papá estuvo muy contento porque pasé a cuartos de final y lo vamos a hacer mejor esta vez. Venga mamita, arráncate pues, suerte esta vez. Gracias. 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 Mi hija. Te va a bendecir. Dios te va a bendecir mucho. Felicidades. Gracias. Gracias. Te queremos. Bye. . . . . Gracias por ver el video.